...porque hoy se ha llevado a cabo una reunión entre el Secretario de Seguridad, el Director de la Policía Nacional, Comisión de Reforma Policial y Comisión de Seguridad del Congreso Nacional, y esto para estructurar la Agenda Legislativa 2020 en materia de seguridad. Esto en la aldea de Locotal, en Comayagüela. Aquí se reunió el Secretario de Seguridad, Julián Pacheco Tinoco, el Director General de la Policía Nacional, José David Aguilar Morán, los miembros de la Comisión para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional y la Comisión de Seguridad del Congreso Nacional de la República, a fin de estructurar una Agenda Legislativa en materia de seguridad para este año 2020. Pero también en informes especiales como una denuncia.